Música Vamos a hacer un aplauso a Duo ¿Tú no quieres? A Duo, es que no es lo que es Hay que ensayarlo Luego lo intentaremos hacer todos juntos Y puede generar un cierto dolor ¿Tú aplaudes de arriba abajo o así? ¿Cómo te gusta más? Así El aplauso tiene que ser desde fuera Separadito para no dar pena Y que luego tengamos problemas Entonces empezamos muy despacio Ella lo da en horizontal y el compañero lo da en vertical Y empezamos muy despacito Y lo vamos acelerando Pero el acelerón tiene que ser Paulatino Nos ponemos un poco más separados Sí, pero hombre, tenemos que ir a ver Venga, empieza Muy despacito Fijaros cuánto me... Espera, espera Y no tú, no yo Venga Dale Ah, vale Con una pareja que tengamos al ladito Vamos a ensayarlo Bien, ahora yo de árbitro Cuando diga un aplauso a dúo Empezamos muy despacito Porque se trata de ver quién puede aguantar más tiempo sin destrozarse las manos Está ya enfrentada ¿Sabéis quién lo hace en horizontal y quién en vertical? Muy bien Sí Un aplauso a dúo Muy bien Sí Un aplauso Gracias. ¡Un aplauso solo! Aplauso a dúo. Aplausos.